¿Dónde me has venido a ser caer? ¿Tus consejos? Esto no es culpa mía, muchachos. Después les explicamos. Le pones la mano así y parece Mercedes. Pues un Mercedes chino, Mercedes chino. Vamos a ver esto, chico. Está sucio, ¿eh? Tienes que mandar la luz trape a Uber. Esto no es nada contra las marcas chinas. Amigos, ha llegado el gran día. ¿Adivinen qué va a pasar hoy? Uber, dile. Va a vender su carro, chico. No, no, todavía no he vendido mi carro. Pero si lo quieren, lo estoy dejando a un super precio. Escríbame por Instagram y se los vendo. Pero eso no era lo que les quería decir. Hoy estamos felices, pero no tanto, ¿no Uber? No, no tanto, no tanto. No tanto, feliz porque ya Uber por fin va a tener su camioneta. Después de dos meses. Después de, no, después más de dos meses. Y todas las irregularidades del proceso. También estamos un poco amargos por todas las irregularidades del proceso. Así que ahorita nos estamos dirigiendo el concesionario a que Uber saque su camioneta. Que no se la vamos a enseñar hasta el final del video. Así que quédense al final del video para que vean la camioneta que se compró Uber. Y luego le vamos a dar la explicación de por qué se la compró. Y le vamos a explicar todas las irregularidades para que no vayan a ese lugar. Este video no es para recomendarles el lugar, sino para que no vayan al lugar. Mira, mira, Pituco ahí, copiloto firme. Viendo, pendiente. Vámonos a recoger la camioneta de Uber. Ahora sí, Uber. Hemos venido a buscar tu carro a lo que se denomina la chacra. Este es un concesionario. Este es una chacra, Uber. ¿Dónde me has venido a ser cadero, Juan? Tus consejos. Esto no es culpa mía, muchachos. Después les explicamos. Uber, ¿en qué momento una marca de taxi se pone a vender carro? Imagínate, no sé. Imagínate. Es una locura. Mira, aquí venden Glory y venden Yetour. Cinco minutos más tarde. Ya creo que han descubierto la marca que se compró Uber. Es Yetour. Pero todavía no les vamos a decir cuál es el modelo que se compró. Hay tres modelos. Que es la X70 Plus, la X70 y la Dash. Vamos a ver si adivinan cuál de los tres modelos fue la que se compró Uber. Pero mira, les decimos que esta es la chacra. Porque literalmente es como una chacra. Este es el patio de satelital. Me imagino que todo el mundo conoce el taxi satelital. Entonces ahí tienen los carros y toda super chacra. Horrible, horrible. Y bueno, después les vamos a contar las irregularidades del proceso de adquisición de la nueva nave de Uber. Estamos muy inconformes con esta compra hecha acá. Mira, les voy a explicar por qué. Acá en Perú, esta marca Yetour se ha popularizado bastante. La marca no es mala, es una marca china. Pero es una de las mejores citas de la misma Chery. Pero es como la versión low-code de Chery. Ellos acá en Perú tienen dos dealers. Uno se llama Rebo Shop y otro se llama Satelital. Que Satelital es la aplicación esta de taxi. Ok, entonces Uber compró la camioneta acá en Satelital. Y no en Rebo Shop. Yo le había dicho que comprará el Rebo Shop. Porque esto se veía demasiado chacra. Y de verdad que no me equivoqué. O sea, de verdad fue muy mal el servicio. Fue todo mal, fue todo mal. Pero eso se lo voy a explicar más adelante. Incluso amigos, cuando vinimos, Uber solicitó un test drive. Y no se lo quisieron dar. Por lo general los test drives son en la calle. Pero a Uber le dijeron que si lo quería probar la camioneta tenía que probarla acá. Y la probamos acá, en este patio. Que de verdad, o sea, como tú pruebas un carro bien en un patio como este. Igual decidimos comprarla así. Pero luego empezaron a ocurrir irregularidades con el tema del registro. En la zona, las placas y todo eso. Mentira tras mentira. Y de verdad, o sea, muy mal concepto nos llevamos de este dealer como tal que es Satelital. Pues no. Diego está aquí probando la camioneta. Diego, primera vez que vas a salir en el canal. Diego es el hijo de Uber. Para que lo conozcan. Pero miren, la camioneta está. Primeras impresiones, Diego. Está bonito, está lindo. No te veo muy emocionado, la verdad. Comparando a la que yo voy a tener. Bueno, sí, pero... Ah, no. Está muy bien. Está bien. Mira, tiene techo panorámico. Ahorita les damos un review un poco más detallado del carro, por mí. Tiene doble pantalla. Perdón, tiene tres pantallas y tales. Cluster de instrumentos, pantallas de infoentretenimiento y el aire acondicionado por ahí. Está bueno, ¿eh? Y el timón parece de Mercedes, ven. Así que tú le pones la mano así y parece de Mercedes. Mercedes chino, Mercedes chino. Clay, ¿qué tal? ¿Te gusta o no? Todo está casi así. Qué bueno. Preferimos esto que anda a pie. ¿Qué tal? ¿Está a tu nivel o no? Casi, casi. La gente está como un poco... Hay que entenderlo. De una onda... De una pilot a un chino, ¿eh? ¿Qué clase de desnivel es ese? No está desnivel. Ahí estamos configurando. Lo malo es que le vas a tener que decir a Uber que le ponga PPL acá. Para que no se raya. Sí, porque esto se va a raya súper rápido. Mira, papi, tu cosa se va a subir. Papi, súbete, súbete, súbete. Vamos a ver esta chacra. Súbete en la nueva... Vamos a ver esta chacra. ¿Qué pedo? Muchachos, ¿qué hacen ustedes si coger y condicionado? Porque vos no me gasté la gasolina, no me lo tope. ¿Qué parte que no tiene gasolina, Uber? No tiene nada. Pero vamos a apagarlo de todas maneras. Sí. Sí, pues. Por eso es que si lo viniste a buscar en la chacra, tiene que estar sucio, Uber. Que no nos escuchen. Cualquier cosa. Recomendación de Osvaldo, señores. Yo he bajado de una onda para ir otra a este, menino. Osvaldo. No me eches la culpa, Uber. Uber, revisa bien la camioneta. No vaya a venir con un chancho ahí. Un chancho metido ahí. Estoy viendo ese cucarancho. Claro, tienes que revisar bien, Uber. Tienes que revisar bien. ¿Tienes la llanta de repuesto? Ah, ok, ok. No, ¿para qué, Uber? La camioneta sí está bonita, está buena. Es como una Cherry Tiggo 8 Pro, pero de otra marca, hermana de Cherry. Está sucio, ¿no? Tienes que mandar la luz trapa, Uber. Tienes que mandar la luz trapa para que te tome la foto, Uber. Ahí, ahí, para la miniatura. Amigos, pero antes de continuar, les quiero pedir un pequeño favor. Suscríbanse en el botoncito rojo que está abajo. Si no, me veré obligado a actuar con serias amonestaciones. O me veré obligado a no salir más en los videos. Así que suscríbanse en el botoncito rojo. Ahí le dejo esa. Revisa el capó bien, Uber. Revisa todo. Un consejo que siempre le dan a todos los que compran carros nuevos. Tienen que revisar todo. Ay, 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 Uber. Tremendo motorzazo. Mira, un motor de inyección directa de Cherry, ¿eh? Es un motor Cherry. Turbo. Que genera, ¿cuánto? 184 caballos de fuerza. Y más o menos como 250 Nm de torque. Alguien por ahí me dijo, ¿y cómo hacen para meter 184 caballos ahí? Algo así como una pregunta. ¿Y cómo eran para sacarle la leche a la pantera cuando tomas leche pantera? Yo no sé si un caballo, pero de repente un chanchito se metió en la chaca. Elegante. Suspensión hidráulica para el capó para que no se caiga. Bueno, ¿eh? Buen detalle, buen detalle. Buen detalle. Ahorita tenemos que ir al grifo para echarle gasolina. Su primera tanquea, 300 lucas, güa. En gasolina. Vas a llorar. ¿A ti le vas, ma? Métele GNV. Ajá. Ya Uber se va con su bichota. Habla, Uber. Ya te vas con la bichota. Tremenda mionca. Por fin te liberaste de mí. Sí, ya no va a tener que ser tu chofer. Espero que cuando me quede sin carro, cuando venda mi carro, espero que... El número que usted ha marcado no existe. Qué feo, qué feo tu corazón, Uber. Los amigos que uno se gasta, ¿eh? Bueno, me alegro que ya tengan camioneta. Seguimos, seguimos hablando, seguimos hablando. No me llames, yo te llamo. No, hasta la próxima. Ya vieron cómo fue el proceso de la entrega del vehículo de Uber. Pero quiero hacer algunas aclaratorias. Lo primero es, esto no es nada contra las marcas chinas. Hay marcas chinas de buena calidad y hay marcas chinas de mala calidad. En este caso, nosotros haciendo una investigación de mercado, nos dimos cuenta de que la marca Yetour, aparte de ser una marca que está muy pegada ahorita en Lima, que está muy de moda, es una marca buena. Una marca hermana de Chery. Y Chery ha ganado muchos premios siendo una marca china y es una marca que tiene muchos años en el mercado. Según el presupuesto que teníamos designado, y lo que andábamos buscando en la camioneta, por eso fue que elegimos esta camioneta, que nos pareció una muy buena opción. Lo segundo que hay que aclarar es que esto no es nada en contra de Satellital. Satellital es una empresa seria, solamente que hay cosas que mejorar. Evidentemente es una empresa que no se dedica al tema de venta de carros. O sea, ellos se están dedicando desde hace algunos años. Entonces tienen algunas cosas que mejorar y algunos procesos que implementar para que la compra sea mucho mejor y uno se sienta realmente que está comprando un carro nuevo. Aclarado estas dos cosas, básicamente las irregularidades que hubo en el proceso fueron irregularidades más que todo de un tema de comunicación, un tema de querer cerrar la venta sí o sí, un tema de querer acelerar las cosas, pero a base de mentira. Esto no es culpa de la marca, sino es más bien de quienes trabajan en la marca. No quiero entrar en detalles ni nada por el estilo. Pero lo que sí les quería recomendar es que si van a comprar un carro, bien sea chino o marca convencional, no se lo voy a recomendar en una marca de lujo, porque evidentemente las marcas de lujo no cometen estos errores, pero si es una marca convencional generalista o una marca china, traten siempre de que las cosas se las den por escrita y le digan todo por escrito, porque a veces por querer vender, querer cerrar el trato, dicen cosas que no están dispuestos a cumplir. Entonces ahí es donde entramos en polémica, ahí es donde entramos en detalles. Lo de la entrega de Uber pudo haber salido perfecto, si es que no nos hubieran pintado pajarito en el aire, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, son cosas que se pueden mejorar. Ahora vamos a ver qué tal le va Uber con la camionetita, más bien si ustedes han comprado esta marca, díganme cómo ha sido su experiencia. Según lo que yo he leído, la marca es muy buena, la camioneta se ve espectacular, de hecho está por todas partes del libro. Si ustedes la tienen, también pónganme su comentario. Pronto les voy a hacer un review de la camioneta, no sé lo quise hacer en este video, pero luego si este video llega a los 2.000 likes, le hacemos una review completa, hablando con Uber para ver qué tal le apareció la camioneta, cómo ha sido el rendimiento, el confort, todo eso, porque Uber la ha estado probando estos días desde que se la entregaron. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video, y recuerden que este no es un video para hacer polémica, sino es para que ustedes estén pendientes, y no se crean todo lo que les dicen cuando van a comprar un carro. Traten siempre de ustedes mantener la negociación a su medida, porque siempre le dicen cosas que no están dispuestos a cumplir. Así que pendiente con eso amigos, y ya nos vemos en un próximo videíta.